Cada mañana cuando te veo al despertar Se alegra mi alma y se acelera el palpitar De mi corazón por ti, quiero hacerte muy feliz Cada mañana cuando desperto con tu voz Y me abrazas, se me acelera el corazón Me siento segura así, tú me haces muy feliz Yo quiero sembrar en ti el amor por Dios Y verte alcanzar tus sueños Yo quiero ser como tú y amar a Dios Mis sueños seguir tus pasos Alcanzarás lo que yo nunca alcancé Te extenderás, con mis ojos lo veré Y cada día, tomada de tu mano te guiaré Alcanzaré, en las alturas me dirás Y soñaré, tú conmigo soñarás Y cada día, me dejaré guiar por ti, por ti Naciste para triunfar, naciste para volar No dejes de soñar, tus ojos lo verán Naciste para triunfar, naciste para volar No dejes de soñar, no dejes de soñar Y cada día, me verás Soñaré, tú conmigo soñarás Y cada día, me dejaré guiar por ti, por ti Señor, tú dices en tu palabra Que si nos deleitamos en ti Nuestros sueños se cumplirán Alcanzarás lo que yo nunca alcancé Te extenderás, con mis ojos lo veré Y cada día, tomada de tu mano te guiaré Alcanzaré, en las alturas me verás Y soñaré, tú conmigo soñarás Y cada día, me dejaré guiar por ti, por ti Por ti, por ti Y cada día, me dejaré guiar por ti, por ti Y cada día, me dejaré guiar por ti Y cada día, me dejaré guiar por ti